Ella está en la oficina. Son las nueve menos diez de la mañana. Ella está en el escritorio. El hombre está muy feliz. Ella está en la puerta. Son las ocho menos quince de la tarde. Son las ocho y quince. El libro está sobre la mesa. Ella no tiene zapatos. Son las nueve y media de la noche. Son las nueve y media de la noche.